Gracias, buenas tardes, consternación y dolores lo que se vive en este municipio de Pedro Santana fruto de estos fallecimientos inesperados de ciudadanos que en días pasados estuvieron consumiendo un ron denominado Clerén que es procedente del vecino país de Haití muchos de los familiares y ciudadanos de acá muestran preocupación por esta situación Supuestamente estaban bebiendo ellos por su lado, yo sé que mi papá estaba bebiendo solo en la casa Han afirmado los ciudadanos de este municipio que las autoridades mantienen una vigilancia permanente y ya se ha enviado muestra para realizar estudios científicos para determinar cuál fue la causa que ha dado como resultado estos decesos que realmente mantienen en una consternación constante a los habitantes en esta zona fronteriza de la República Dominicana El origen haitiano es que estaba produciendo estos efectos totalmente anormales porque antes se consumía ese alcohol aquí por años El fallecimiento de 5 personas, 3 de una misma familia de un hogar De mi parte es todo lo que tengo, yo regreso con ustedes al centro de noticias